qué tal amigos bienvenidos a mi canal sol estrella en la cocina una vez más comenzamos preparando este rico postre de fresa agregando medio litro de leche y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas para que puedas 40 mililitros de concentrado de fresa revolvemos agregamos 30 gramos de azúcar revolvemos y si te gusta este vídeo dale like y comparte y agregamos 30 gramos de maicina integramos con la varilla recuerda darle a la campanita para que te lleguen a este y otros vídeos las notificaciones revolvemos enciendemos el fuego y revolvemos constantemente hasta que hierva por cierto si te gusta este vídeo y quieres que te deje un saludo indícame desde qué lugar estás viendo los vídeos y con mucho gusto te dejaré un saludo por acá en el próximo vídeo este es un postre exquisito muy rico muy bueno para negocio también es bastante rentable lo puedes usar como emprendimiento como plan de negocio como plan de negocio es muy bueno sé que ayuda bastante vamos a ver el modo de preparación completo y pues ya cada quien decide si lo quiere tomar como emprendimiento yo lo recomiendo apagamos el fuego dejamos que esta mezcla cambio un poco la temperatura que baje la temperatura que se enfría un poco para servirlo acá tenemos las galletas acá tenemos el envase colocamos colocamos una cucharada sopera una cucharada grande de mezcla de fresa o de frutilla agregamos capas de galleta esto es queda un pastelito muy muy rico agregamos otra capa de galleta esto hace esto es como parte del bizcochito otra cucharada de mezcla otra capa de galletas este postre se prepara se deja enfriar mínimo por unas 4 horas durante toda la noche y esto queda delicioso para disfrutarlo en familia a la hora del postre como les digo para negocios se venden bastante bien se venden bastante son muy ricos una vez servido los postres como les digo se lleva a refrigerar mínimo unas 4 horas y queda delicioso y de de esta preparación de esta mezcla de los ingredientes que les voy a dejar al final de la pantalla pueden sacar unas 5 unidades recuerden que es bastante rentable culminado el proceso acá tenemos los postres decoramos al final con galleta triturada esperamos que se refresquen un poco más y los llevamos al refrigerador y listo las marquesas o los postres de fresa deliciosos los invito a un próximo vídeo lo que se escribe en el video de esta mezcla 2 2 3 1 3 2 2 3 2